En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que la mía. Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Música Esperando que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea por querer mi castigo, o de plano me mande a su tumba. Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve.